En Sucre construyen el monumento más grande a la Virgen del Valle. El proyecto formará parte de la ruta del turismo. El ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, mostró este martes los avances redoma de la Virgen del Valle en lo que será el monumento más alto de la Virgen del Valle de Venezuela, está en Carúpano, Estado Sucre. La obra se construye en el proyecto Parador Turístico con la finalidad de impulsar el turismo en la zona. El ministro a través de su red social X subió un post en el cual indica, me encuentro en el Estado Sucre, en el oriente venezolano para tener una agenda interesante con el alcalde Julio Rodríguez, el secretario de Gobierno del Estado con todas las autoridades, la Autoridad Única de Turismo, el Poder Popular y los prestadores de servicio. El turismo en Sucre dará mucho de qué hablar, así que este será un espacio que se suma a todas las maravillas y bellezas que tiene Carúpano, Estado Sucre. Este proyecto formará parte de la ruta de turismo receptivo que estaremos ofreciendo a los turistas nacionales e internacionales, dijo el ministro. El ministro también anunció que, la próxima ruta turística a validar es la de Carúpano, un trayecto no solo tendrá playas, aguas termales si no se conocerá el proceso del cacao que es uno de los mejores del país, además permitirá recibir a turistas polacos, así lo escribió en la red social X.